¿Pasamos a la segunda vuelta? Es decir, es hacer un sentido a las personas con involucrarnos en política. Es volver a lanzar esos puentes con la ciudadanía que aquí están rotos y que no se sientan representados por las autoridades que tienen o los parlamentos que tienen. Nosotros aspiramos a conectar con la ciudadanía. Si lo hacemos, si lo logramos con el discurso que tenemos, si logramos romper esa valla, esa apatía, ya estamos definitivamente en segunda vuelta. Beatriz, mañana se vota el proyecto de reforma de Educación Superior donde se han dado muestras que la mayoría está dividida. Se dice que se quede y que cae. ¿Cuál es la postura del Frente Amplio con respecto a eso? Bueno, el Frente Amplio ha sido súper crítico al proyecto de Educación Superior como quedó porque no apunta al fondo y a los cambios que queremos en Educación Superior y en Educación en general, desde los primeros años hasta la Educación Superior. Los parlamentarios que hoy día son del Frente Amplio, me refiero a Jirio Jackson, a Gabriel Boric, a Blado Mirosevic, tratan de destrabar, incluso hicieron una propuesta con tres líneas bien claras para lograr un compromiso. Y dicen, si logramos un compromiso en eso, algo corremos el cerco y estamos dispuestos a conversar y darle el apoyo porque efectivamente ese proyecto tiene riesgo de perderse si es que se vota en contra. Veremos cómo reaccionan las autoridades hoy día porque lo que sí queremos es una mucho mejor educación superior, sacarla desde la lógica solamente financiera y adentrarnos a los temas más profundos que tienen que ver con la educación pública, el rol de las universidades estatales, el rol de los movimientos estudiantiles y de los mismos rectores en cuanto a la conformación de un proyecto como ese. ¿Y usted, pero el Partido Comunista ha comprometido con eso? Sí, claro. Yo creo que avanza. La nueva mayoría ha mostrado en sus distintos partidos, y no solamente dentro de los partidos, porque también ha habido opiniones distintas. Creo que el Partido Comunista, pero acá destaco solamente a la reputada Camila Vallejo que estuvo presente en esa discusión, que está en la misma línea, de que sea un proyecto mucho más profundo y que hable realmente de una nueva educación superior y no solamente mantener lo que hay e instalar una superintendencia o fiscalizaciones de más. Lo que queremos es hacer es un proyecto distinto. Yo no puedo pronunciarme sobre si las personas prefieren a uno u otro. Lo que sí está claro es que nosotros ofrecemos un proyecto. Hoy día presentamos una forma de ver política y un proyecto que es distinto de un país distinto al que conocemos hoy día. Si las personas de donde vienen se sienten más identificadas con nosotros, bueno, yo nada más puedo agregar a eso. Solamente darles la bienvenida. Muchas gracias a todos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Aquí de amor y amor, que a nosotros el voto! ¡Aquí de la que vivimos somos! ¡Aquí de amor y amor, que a nosotros el voto! ¡A el voto! ¡Fuerza, alegría! ¡Fuerza, alegría! ¡Fuerza, alegría! ¡Fuerza, alegría! ¡Viva el caño! ¡No, violento! ¡No, violento! ¡Colocista! ¡Partido humanista!